Saludos amigos televidentes, que placer una vez más con ustedes para entregarles otro programa similar en perfil municipal como el que cada día les presentamos. Pero un programa con un gran contenido de informaciones municipales interesantes, todo cuanto acontece en la municipalidad, todo cuanto tiene que ver con el desarrollo del municipio, las actividades de los grupos sociales, del gobierno municipal y central, así también como las peticiones que hacen los grupos sociales a las autoridades. En el día de hoy tenemos un compendio de informaciones interesantes que van desde activismo político hasta lo que prometen las federaciones de municipios, así también como además FEDOMO, como dice, lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, el gobierno, todo lo que está relacionado con la municipalidad. Entre esos temas hoy tenemos un glosario de actividades que vamos a difundir a través de este programa perfil municipal que llega a ustedes cada día de 5 a 6 de la tarde a través de Super TV 55 y esto diseminado en el país a través de un sistema de cable y a nivel internacional por una poderosa plataforma digital que nos lleva a través de la comunidad que nos lleva a través de la comunidad que nos lleva a través de la comunidad que nos lleva a cada rincón del planeta donde quiera que se encuentre un ser humano y en especial el dominicano que está interesado en conocer lo que acontece en su comunidad, en su pueblo y sobre todo la municipalidad. Hoy vamos a desarrollar, reiteramos, un programa bien nutrido de actividades que tienen que ver con el desarrollo municipal. Iniciamos inmediatamente con los partidos políticos, pues hay que describir los partidos políticos como grupos de presión, grupos que luchan y están diseñados, son constituidos para llevar a los ciudadanos hasta el poder del Estado a través de los partidos políticos que son el medio, el canal de todo ciudadano poder aspirar y llegar a cualquier estamento social de elección, específicamente el poder ejecutivo, el Congreso, los municipios, etc. Entonces, para eso son los partidos, los cuales deben contribuir también con la sociedad. Entonces, los partidos políticos que además de ese desarrollo social que deberían realizar en beneficio de la población, pues se constituyen en instrumento de todos aquellos que forman parte de los mismos, reiteramos, para llegar al poder. Pero para eso tienen que hacer proselitismo, tienen que hacer campaña, tienen que estructurarse, organizarse en organismos, valga la redundancia, pero se organizan de forma que cada persona pueda tener estructuras que luego proyecten su imagen, que proyecten las candidaturas y que logren votos para alcanzar el escaño que se persigue, ya sea municipal, como legislador municipal o como alcalde, o ya sea hacia el Congreso, diputado, senador o la presidencia de la República. Vamos a iniciar con el activismo político que hubo la semana pasada y tenemos un trabajo preparado de cómo ese activismo político rompe un acuerdo que se había pactado entre los partidos y la Junta Central Electoral como organismo rector de la política dominicana de las elecciones y sobre todo de las actividades políticas, se había llegado a un acuerdo para frenar la campaña política de estiempo. Nada, eso no ha valido de nada y un ejemplo es lo que ocurrió en el pasado fin de semana. Natalia Estrella nos tiene un trabajo sobre ese particular. Tres de los potenciales candidatos presidenciales no dieron tregua, arreciando la movilización de sus fuerzas partidarias en todo el país, mientras la Junta Central Electoral se colocó en el centro del candelabro de actividades políticas. La agitación política de los partidos de la liberación dominicana, fuerza del pueblo y revolucionario moderno, se desbordaron al extremo de requerir la intervención del Pleno de la Junta Central Electoral para regularizar la campaña de estiempo, pero las tres organizaciones han roto el compromiso. Santiago, Santo Domingo y Puerto Plata fueron escenarios de masivas manifestaciones de los tres partidos que han salido al fuero político. Según las leyes 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la 15-19 de régimen electoral, ninguno de esos aspirantes pueden proclamarse candidato de manera oficial hasta que su partido lo seleccione en octubre del próximo año, luego de agotar el periodo de la precampaña. No obstante, al presidente Luis Abinader del gobernante PRM, al expresidente Leóner Fernández de la Fuerza del Pueblo y al alcalde de Santiago Abel Martínez del PLD, sus partidos lo promocionan desde ya como los principales líderes que se medirían para ocupar el Palacio Nacional en los comicios del 19 de marzo del 2024. Ahí está el proselitismo a destiempo, tanto como decía Natalia, los tres partidos están en las calles del medio, como dice un político por ahí llamado Hipólito Mejía, están en las calles buscando las personas para estructurarlo y lograr el fortalecimiento que necesitan para alcanzar el poder del Estado. Ahora mismo se ha roto ese compromiso y siempre hemos dicho que en realidad eso no vale la pena, el dominicano siempre está en campaña. Eso de que se pueda normalizar, de que no haya campaña, eso es difícil, aunque se está pidiendo una tregua por Navidad. Vamos a conocer lo que dice o dijo el pasado viernes, aquí en este canal, en el café de Diario 55, el economista Eddie Álvarez, quien afirma que el cooperativismo rompe con las desigualdades. Dice Eddie que a través del tiempo el cooperativismo ha demostrado que puede sacar a las personas de escasos recursos desde abajo y hacerlas subir a un pedaño más y romper con las desigualdades sociales que se establecen con relación al poder adquisitivo, al poder económico. Vamos a conocer lo que dijo Eddie Álvarez sobre el cooperativismo. Al participar como invitado del café de Diario 55, Eddie Álvarez resaltó que el cooperativismo es una actividad trascendental en la economía dominicana, el cual se encuentra en una fase de crecimiento en el continente americano. Lo que hemos visto a nivel de América Latina, voy a precisarlo así porque es el ámbito que más conozco, que las cooperativas están haciendo la diferencia para que las condiciones desiguales que existen en muchas de las sociedades del continente, hoy puedan ser más llevaderas, puedan ser mitigadas de forma exitosa. Álvarez valoró que el cooperativismo esté involucrado en las actividades económicas de los pueblos y precisó que la desaparición de muchas cooperativas es producto de irregularidades en el manejo de las mismas, al no seguir los lineamientos del Instituto de Crédito Cooperativo y de COO que las grige. Las cooperativas no son informales, pues tienen un decreto del Poder Ejecutivo que le da autorización para operar y tienen al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo como instrumento de supervisión para velar por la aplicación de las leyes y normas y resoluciones que tienden a regular el sector cooperativo. En la actualidad, mucha gente está enarbolando que hay diferencia de trato. Aquí teníamos, ustedes han visto cooperativas en todos los lados. Hay cooperativas que han desaparecido, que no logran tan fácil, pero desaparecen porque el vínculo común que tenían desaparece. Por ejemplo, cooperativas de empresas, si la empresa desaparece, pues la cooperativa corre la misma suelta. El economista instó a la población dominicana a seguir apoyando el cooperativismo porque esa actividad rompe desigualdades y contribuye en el desarrollo económico de las familias. Es cierto lo que dice Eddie Álvarez, lo concerniente con las cooperativas y el desarrollo de las comunidades, la municipalidad, son entidades mutualistas que han surgido para la asociación de diversos sectores de escasos recursos, sobre todo productivos. En este caso iniciaron con agricultores, artesanos, pero ya las cooperativas se han multiplicado y entran todos los sectores, todo aquel que quiera participar y ahorrar, que tenga ese gran interés de ahorrar, que tenga esa cultura del ahorro y de participar en comunión. Pues esto le permite alcanzar un mejor desarrollo, sobre todo cuando se trata de sectores que están organizados y que crean sus cooperativas. Es bueno que se sigan incentivando y como dice él, es verdad, rompen desigualdades porque permiten a usted participar en una actividad económica bancaria que quizá no podría hacerlo en uno de los bancos privados tradicionales. Muy importante estas opiniones vertidas por Eddie Álvarez, un gran economista de la ciudad de Santiago. En el día de hoy, también en el café de Diario 55, pues estuvo presente Monseñor Tomás Morel Di Plank, quien habló sobre la repatriación de haitianos, sobre las acusaciones que se hacen a República Dominicana de xenofobia, de racismo. Y dice Monseñor que eso no es cierto, que el haitiano y el dominicano conviven aquí en este país y que en realidad no existe tal xenofobia ni tal racismo. Vamos a escucharlo en su propia voz en el día de hoy, que estuvo Monseñor Tomás Morel Di Plank en el café de Diario 55. Al participar como invitado del café de Diario 55, Morel Di Plank sostiene que los dominicanos y haitianos conviven en confraternidad en todo el territorio nacional, pero que los políticos sacan provecho del tema de migración y por eso se dice que existe xenofobia y racismo contra los ciudadanos del vecino país. Yo no creo esa parte. Se ha creado todo un ambiente de conflicto y también tiene su toque político, porque también eso crea opinión, atención y políticamente también tiene su beneficio. Lamentablemente se toman estos temas para sacar su beneficio político. Ustedes pueden ver aquí en Santiago lo que vimos en el casco urbano, como le llamo, la parte histórica. La participación de los haitianos, como ellos compran, venden, prácticamente son dueños del mercado. Los domingos de la mañana en Santiago, eso es haitiano. Incluso yo ayer, temprano, levantado, estaba rezando y mientras rezaba, escuchaba música haitiana, música de ellos, de fondo, altísima, en ese centro de Santiago. Tranquilamente yo estaba ahí, tranquilo, y yo por ellos, todos ellos cantando y cantando su música, quizás en Haití tocar un merengue o otro tipo de música, quizás no saldría bien. Con relación a la natividad de Dios, al prelado católico se le preguntó sobre este parecer y sostiene que el mercado ha roto el significado cristiano de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, por lo que pidió a la población aprovechar el tiempo navideño para compartir en familia, inmersos en sus hogares y enseñando a sus hijos el sentido de la... Y en eso nosotros estamos insistiendo, que no perdamos la esencia de la Navidad, porque se comercializa, se dejan cosas importantes, valores fundamentales de la Navidad que no podemos olvidar y tenemos que tratar de mantener esos valores de la Navidad, porque para nosotros es la fiesta principal, porque vamos a participar de un acontecimiento importante, del Dios que se encarna, que se baja y se hace uno con nosotros, para traernos la salvación. Y por eso le invitamos así a todos los cristianos a vivir esta experiencia de la preparación para celebrar este tiempo tan importante. Por eso adviento, advenire lo que viene, la espera de Jesús que nace entre nosotros. Dijo además que la tecnología, la transculturación, el mercantilismo, son elementos que cambian la cultura de los pueblos, por lo que los valores del cristianismo deben ser rescatados con la práctica religiosa de los padres de familias para la enseñanza de sus hijos. Ahí conocimos la opinión de ese prelado católico de Santiago, quien destaca la importancia, reiteramos, de la natividad, del reencuentro familiar y sobre todo habló sobre la migración haitiana, las repatriaciones y lo que ocurre en las fronteras, en dominico haitiana, tanto en el sur del país como en la parte norte y sobre todo esta supuesta xenofobia o racismo que existe y que él puso vivo ejemplo de cómo los haitianos comparten con los dominicanos y niega que eso sea real. Salió específicamente en defensa de la República Dominicana, como de hecho debe hacerse y deben hacer todos los sectores, pero también reconoció que hay malos dominicanos que en realidad se confabulan para atacar a la República Dominicana en este sentido. Ahora vamos a hablar de un sector de la sociedad que para mí son los profesionales más importantes, o sea, cuando se convierte, cuando lo que participan en ese sector que es el de la educación, los profesores. ¿Por qué digo esto? Porque el profesor crea al médico, que se dice que es el más importante, pero el profesor es quien lo educa, es quien le da el conocimiento al ingeniero, al abogado, a todos. O sea, sin el profesor no hay una transmisión del conocimiento. Y esto lo vemos desde la antigüedad, como Sócrates, Platón, que era alumno de Sócrates, Aristóteles de Platón, y así sucesivamente. Es la transmisión del conocimiento. Ahora yo pregunto, ¿por qué a los profesores no se les da el papel adecuado, no se les da la importancia que tienen, no se les da la preponderancia, el sitial que se merecen? Y digo esto porque hace varias semanas hay unos profesores que no son los normales, son los de prepara, estos profesores que están tapando el hueco de aquellos que no pudieron asistir a una escuela, que tienen problema para ir a la escuela normal a recibir la enseñanza. Entonces, estos profesores, sábado y domingo, imparten docencia. O sea, para que nadie se quede sin recibir el pan de la enseñanza, sin recibir el conocimiento. Y tienen más de casi un mes reclamando aumento salarial y otras reivindicaciones. Me refiero a los profesores de prepara, que el fin de semana volvieron a protestar y siguen demandando sin que nadie le haga caso. O sea, el Ministerio de Educación, el gobierno, nadie les hace caso a estos profesores de prepara. Vamos a escuchar y conocer en qué consistió esa demanda del fin de semana. El Ministerio de Educación, que de no atender las demandas del Magisterio de Prepara, que están claramente establecidas, que de no atender las demandas del Magisterio en sentido general, que están claramente planteadas, en enero estaremos de pie, en enero estaremos en las calles reclamando la solución a los problemas que afectan a los centros de prepara, reclamando la solución a los problemas que afectan a nuestros centros educativos, como la falta de personal docente, de personal administrativo. Y necesariamente, reiteramos, tiene que resolverse el problema salarial que está afectando a los compañeros de la compañera de prepara. Reiteramos a las autoridades que de no atenderse a las demandas que están planteadas, en enero el Magisterio de Prepara, el Magisterio en sentido general, a la cabeza de la ADP, estaremos en las calles reclamando lo que nos corresponde por ley y poderes. Bien, ahí conocimos, reiteramos, hay que darle la importancia que tiene ese sector del Magisterio, los profesores de prepara. Ellos no son aquellos profesores normales que imparten docencia todos los días, pero tienen su importancia. ¿Por qué? Porque están tapando un hueco. Es decir, están llevando, supliendo el profesorado normal los fines de semana, llevando educación, llevando conocimiento a aquellos, reiteramos, que no pueden asistir a la clase diaria, que son trabajadores o que por H y por R ya llegaron a la mayoría de edad y quieren conocer, quieren aprender. Entonces, Prepara hace una función importante. Por lo tanto, por lo tanto, las autoridades del Ministerio de Educación, el gobierno central tiene que atender a la demanda de estos profesores, que dicen ellos que ganan o estaban ganando cuatro mil y algo, cinco mil, no sé tanto de pesos. ¿Qué eso? ¿Para qué? ¿Para qué les sirve? Cuando reiteramos, la educación está por encima de todo, hasta por encima de la medicina de la salud. Porque reiteramos, los médicos son educados por los profesores. Sin ellos, no hay un crecimiento hegemónico, no hay un crecimiento intelectual, no hay crecimiento de ninguna clase sin el profesor. Por lo tanto, ¿por qué darle tanta tregua, tanta larga a este asunto? Y no atender, no sentarse con ellos a escuchar sus demandas o a ponerse de acuerdo. La Policía Nacional tiene un papel fundamental en la sociedad. No es reprimir, no es matar delincuentes, no es solamente apresar, es poner el orden. Y para eso, la Policía Nacional necesita herramientas. Entonces, estuvo aquí en Santiago el director de esa institución, el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, poniendo en manos de sus agentes las herramientas necesarias para poder patrullar, guardar la seguridad ciudadana y sobre todo poner el orden. Vamos a conocer en qué consistió la entrega de unidades, unas 49 en total, unidades vehiculares por parte de Eduardo Alberto Ten, a las instituciones policiales de Santiago. La entrega de la llave de las diferentes unidades al general de brigada Ascona Reyes, quien es el director regional de Ciudad Central, para que vigile, supervise el buen uso de estas unidades para proteger a la ciudadanía, para proteger y servir a la ciudadanía. Repito, buena, seria, responsable, trabajadora y honesta de esta provincia. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Muy bien. Ojalá y la Policía Nacional, los agentes que están recibiendo esas herramientas, motocicletas y otras unidades vehiculares para resguardar la seguridad ciudadana, ojalá y puedan hacerlo como en realidad manda la ley y que le saquen el provecho necesario y que no la destruyan, que sirvan y que la cuiden, que sirvan para el patrullaje en Santiago y para así reducir los actos vandálicos, la delincuencia que afecta a todo el país, ya los policías tienen un mejor salario, esto es importante, tienen incentivos y ahora tienen las herramientas, no todas, porque faltan herramientas para ellos poder hacer un trabajo eficiente, pero ya las unidades vehiculares de automóviles están siendo dotadas con computadoras. También los policías están recibiendo un sistema que pueden utilizar en sus celulares y esto es importante, estamos avanzando y creemos que hay que darle el apoyo a la Policía Nacional, hay que darle el apoyo al gobierno en ese sentido, porque la ciudadanía paga los impuestos para que le entreguen salud, para que le den seguridad, entre otras, educación, entre otras reivindicaciones que necesita la población. Vamos a ir ahora a un cambio, un cambio de la programación, porque pasamos a la publicidad y luego retomamos el programa. En el café de diario 55, espere. La participación de Angels de Jesús, concejal del PLD en el Ayuntamiento de Santiago, martes 13 de diciembre, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Los hechos que se convirtieron en noticias, las comentamos y analizamos con un panel de profesionales de la comunicación, en varias entregas, los días 22, 23, 29 y 30, con repeticiones el 25 de diciembre y el 1 de enero, en un resumen del año 2022, en el que estaremos Leoncio Peralta, Arturo Taveras, Lenis Tejada Betancur y Frank Rodríguez, presentando los acontecimientos más importantes acaecidos en República Dominicana y el mundo. El sistema informativo de Super TV 55 recopila las noticias más impactantes del año y las presenta los días 22, 23, 29 y 30, además 25 de diciembre y 1 de enero, por Super TV 55, el canal de todos. Seguimos desarrollando Perfil Municipal a través de Super TV 55, el canal de todos, a través también de un sistema de cable a nivel nacional y una poderosa plataforma digital a nivel internacional para llegar a todos los rincones del mundo a través de las redes sociales que están incluidas en esta plataforma de Super TV 55. Los hospitales de República Dominicana tienen una especie de medicamento para personas de escasos recursos y son medicamentos de alto costo y también se distribuyen a través de las farmacias, pero sobre todo en los hospitales y dicen las autoridades correspondientes que estos medicamentos están llegando a los hospitales y están llegando para las personas de escasos recursos. Vamos a conocer el siguiente informe sobre el particular. Estamos desarrollando un proceso de compra de medicamentos de alto costo por la suma de 1.800 millones de pesos. El proceso de compra va a concluir durante la próxima semana y tan pronto nosotros concluyamos con las adjudicaciones a los proveedores ganadores, le entregamos al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección de Alto Costo y ellos a su vez le van a entregar ya a cada uno de los pacientes que son beneficiarios de este programa. Nosotros para este año habremos ejecutado un monto superior a 9.000 millones de pesos con medicamentos de alto costo, se ha duplicado la cantidad de pacientes beneficiarios del programa, se ha duplicado la cantidad de inversión del gobierno en estos medicamentos de alto costo y pienso que con estos 1.800 millones de pesos que estaremos adjudicando la próxima semana se garantiza el abastecimiento por los próximos tres o cuatro meses para todos los pacientes que están incorporados en el programa de alto costo. Bien, ahí conocimos lo que dicen las autoridades, este es el director de PROMESE-K, la institución que tiene que ver con la canalización y venta de estos medicamentos o entrega de estos medicamentos para las personas de escasos recursos. El director de Proindustria, Ulises Rodríguez, destaca la importancia de la reunión del SICA en Santiago, la que concluyó la pasada semana, el pasado viernes, una reunión de dignatarios, delegaciones de funcionarios de diferentes gobiernos de Centroamérica, ocho países vinieron a Santiago y Santiago se convirtió en el centro de atención del país y también en la parte internacional, en todo Centroamérica, porque cada país que tenía su representante ahí pues estaba atento de todo cuanto estaba pasando en la República Dominicana, donde se trataron temas interesantísimos como el de la necesidad, el pedido que hizo el presidente Luis Sabinader para que Haití sea ayudado por la comunidad internacional y también se replicó este llamado a través de otros dignatarios. Pero vamos a conocer lo que con relación a esta cumbre dijo Ulises Rodríguez, quien es el director de Proindustria. La República Dominicana, una acción coherente con su compromiso desde la campaña y que lo ha reiterado como mandatario, darle a Santiago un lugar especial con acciones, con obras, con inversiones que están transformando la ciudad, pero sobre todo con un evento como este, un evento de una importancia, diríamos trascendental, porque es algo que se da pocas veces en el país y sobre todo en Santiago. Esto sirve para dar a conocerme a la ciudad, para relanzar la ciudad, para colocar a Santiago a otro nivel. Así es que estamos felices, contentos, es una distinción, pero es una acción concreta de apoyo a nuestra ciudad. Ese fue el parecer de Ulises Rodríguez y que también fue de los empresarios y de otros políticos, incluso políticos de la oposición. Entienden que con esta cumbre, pues así mismo con su nombre, esta reunión se encumbró Santiago y se puso en la palestra a nivel nacional e internacional. Muy interesante este tipo de reuniones porque dinamiza la economía también y da presencia, muy importante. Tenemos otra información y es que la gobernadora de Santiago, Rosa Santo, asegura que se hacen los reajustes necesarios para que el censo continúe desarrollándose en la provincia. Adelante. Santiago estaba censado casi en un 75, 72, 73 por ciento. O sea, quiere decir que ya lo que falta es algo que se puede resolver bien organizado en poco tiempo. Bueno, por lo menos los ayuntamientos del PRM, que están dirigidos por el alcalde del PRM, colaboraron muy bien con este centro. Montaron oficinas, prestaron transporte, combustible, o sea, logística. Bien, esa fue la confirmación sobre los trabajos que faltan por realizar del censo de población y vivienda que no está concluido en Santiago y otras provincias. Pero aquí lo que concierne a la gobernadora Rosa Santos, pues ya escuchamos lo que informó de que se está haciendo todos los ajustes necesarios para que se concluya el censo y se puedan tener los datos verídicos de las condiciones en que viven los dominicanos en la provincia de Santiago, cuántos dominicanos hay, cuántas viviendas hay, etcétera. Además de la gobernadora, vamos a conocer ahora una información que nos gustaría que la propia gobernadora la escuche y ojalá le llegue esta información y preste atención a esta necesidad que tiene una familia que ha internado a una pariente en una clínica de esta ciudad de Santiago y no tiene el dinero para pagar la clínica. No sabemos si ya solucionaron o en qué fase va, porque la información la trabajamos el pasado viernes, pero quisiéramos volver a retomar la información y que llegue a las personas que tienen que ver con la ayuda a los más necesitados y que si no se ha logrado todavía el pago de las remuneraciones médicas en la clínica, pues que se le ayude a esta familia. Vamos a conocer, familiares piden ayuda para pagar internamiento de su hija en una clínica de Santiago. Postrada en una cama, al borde de la muerte, con la fe puesta en Dios, la esperanza en su familia y las personas que puedan colaborar, Karen Stephanie espera lograr recuperar su salud. Familiares de la joven de 33 años claman por ayuda monetaria para pagar el internamiento de su única hija en una clínica privada de Santiago, en la que actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Si, nuestra hija se internó en la colomina, con un problema que se llama hemoviálisis o sea, o algo así, que lo llaman los médicos, ella es parcenica pura y se nos complicó en el transcurso del internamiento en un UCI, se le complicó los riñones, no querían funcionar, lograron más o menos 10 días sin funcionar, los pulmonos se llenaron de líquido, no podían respirar, estaba con el aparato que le ponen, para que pudieran respirar, imagínense, estábamos en una situación muy delicada, con el esfuerzo que hemos hecho nosotros, de dejarla ahí y hacer todo lo posible para salvarle la vida a nuestra única hija. Según se observa en los papeles recibidos, la familia tiene una deuda de más de un millón de pesos, estos son de escasos recursos y por lo tanto, no cuentan con lo suficiente para pagarlo. Quiero una ayuda que puedan dar a nuestra familia, porque estamos destrozados y queremos tener una deuda demasiado grande con la clínica, cualquier ayuda sería un alivio para nosotros. Si desea ayudar a la causa y que esta familia vea la luz al final del túnel, puede comunicarse con Rafael al número 849-630-7434. Ahí está expuesta esa necesidad de esa familia que está sufriendo las consecuencias de no tener dinero, de ser personas económicamente pobres y en busca de la salud de esa pariente pues están solicitando esta ayuda. Vamos a conocer ahora, con relación a la municipalidad, en un encuentro que hubo con el presidente Luis Abinader, lo que dijo Alfredo Pacheco, quien es el presidente de la Cámara de Diputados, sobre la municipalidad, la importancia que tiene la municipalidad en la República Dominicana como el primer estamento del Estado a través del cual existe la conexión de la comunidad con el poder, el poder municipal y desde ahí con el poder general, el poder central de la República Dominicana. Alfredo Pacheco destaca el papel de la municipalidad. Muchos sectores de la vida nacional muchas veces se oponen a la creación de nuevas municipalidades, a la elevación de categoría de municipios o distritos municipales. Pero que en los últimos 20 años, las comunidades que han logrado que se cree un distrito municipal a su alrededor o que se cree un municipio en esa comunidad, han sentido en los últimos 20 años lo que se llama el desarrollo. Y por lo tanto, el país comienza a desarrollarse por la municipalidad. Bueno, hay una parte que es verdad, es interesante, pero lo que Alfredo Pacheco no dice es que esa división territorial cada vez más proliferada, lo que busca es conseguir empleos y presupuesto para los compañeritos, para tener más espacio y lograr mayor cantidad de poder. porque mientras más ayuntamientos hay, más dinero se maneja en beneficio de los compañeros que deben participar en el pastel, como ya lo dicen, el pastel del poder. Eso es de ahí. Aunque no es menos cierto que permite que llegue a mayor población el presupuesto municipal, que las comunidades reciban mejor atención cuando tienen un ayuntamiento más cerca. Eso es, esa es una realidad. Pero, dice la Federación Dominicana de Municipios que los recursos que se reciben están siendo administrados con transparencia y que se busca mantener un sistema transparente en la municipalidad. Vamos a conocer la siguiente participación del presidente de la Federación de Municipios y que avancemos en los niveles de transparencia y por eso desde la Liga Municipal Dominicana y es una de las líneas del Plan Estratégico Institucional hemos desarrollado nuestros mejores esfuerzos para crear y poner en práctica lo que denominamos el CIGET Municipal. que es una herramienta de gestión que va a transparentar en línea igual que el CIGET del Gobierno Central para todas las instituciones del Gobierno Central y que en respeto a la autonomía municipal nosotros con un equipo de técnicos hemos trabajado arduamente y en la mañana de mañana valga la redundancia el director de tecnología de la Liga Municipal Dominicana, Romer Esteve va a hacer una presentación de lo que es el CIGET Municipal que podrán utilizar los ayuntamientos del país de manera gratuita en los próximos seis meses del año 2023 corriendo en paralelo con los sistemas que tengan en su gestión municipal. Debemos corregir que ese es el presidente de la Liga Municipal Dominicana quien habló de la transparencia en la municipalidad la transparencia que debe primar en la municipalidad Víctor de Aza, quien es el presidente de la Liga Municipal Dominicana el organismo que sirve de rector de los municipios, de los ayuntamientos pero ahora sí vamos a presentar al presidente de la Federación Dominicana de Municipios que habla sobre todo de los subsidios a los cabildos. Nuestro país quiere seguir aumentando la transferencia de la ley 166-03 de aumentar progresivamente esta transferencia a llevarla por lo menos a un 5 o un 6%. Estamos totalmente seguros que la municipalidad con su apoyo, con su patrocinio, con su acompañamiento seguiremos trillando el camino del éxito. No tengo palabras como agradecer el honor que me dan de hoy hablar con ustedes y de tener un presidente que escucha y un presidente que nos apoya. Alcaldes y alcaldesas de República Dominicana Señor Presidente, en nombre de todos los alcaldes de la República Dominicana quiero decirles que estamos altamente agradecidos y que estamos muy identificados con su gestión, con su gobierno y sobre todo con su apoyo sincero. Con la ayuda de Dios seguiremos trabajando juntos, unidos monolíticamente para convertir la municipalidad en un verdadero poder del Estado. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. En el café de diario 50 Diario 55 La participación de Angels de Jesús, concejal del PLD en el Ayuntamiento de Santiago Martes 13 de Diciembre, 8 de la mañana Diario 55 Tu revista informativa Los hechos que se convirtieron en noticias las comentamos y analizamos con un panel de profesionales de la comunicación en varias entregas, los días 22, 23, 29 y 30 con repeticiones el 25 de diciembre y el 1 de enero En un resumen del año 2022 Además, 25 de diciembre y 1 de enero Por Super TV 55 El canal de todos Nosotros queremos darles las gracias por la sintonía que han mantenido con este programa Perfil Municipal Super TV 55 El canal de todos Estamos aquí siempre de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde para llevarles todo cuanto acontece con relación a la municipalidad Nosotros damos la gracia reiterada por permitirnos llegar hasta sus hogares Será hasta mañana cuando estaremos de vuelta en otra emisión similar Rey Arturo Taveras estuvo con ustedes